Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Yo os voy a presentar un proyecto que se llama Científicos en Juego, científicos en juego, y es el primer concurso escolar de diseño de videojuegos científicos de Cataluña y está organizado por la Secretaría de Universidad Sierra Cerca, de la Generalitat y por nosotros, por Euscopi. Entonces, va dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria y tienen que diseñar un videojuego basado en un personaje científico catalán. La idea inicial de este concurso surgió a partir de esta web, que es también de recerca de la Generalitat, que se llama Personajes en Joc, y, bueno, se puede ver en pequeñito, son pequeñas aventuras gráficas sobre la vida y el trabajo de diversos científicos catalanes. Entonces, lo que se planteó es si, más allá de jugar a videojuegos científicos con los que pueden aprender algo de ciencia, directamente pueden diseñar el videojuego. Los objetivos finales eran, no solo que tuvieran que utilizar contenidos científicos para diseñar el videojuego, sino que tuvieran que pensar en una historia, en un diseño de personajes, cómo serían los diferentes escenarios, incluso tienen que especificar si tienen música, si hay efectos visuales o sonoros. Entonces, tienen que diseñar todo el videojuego en conjunto, y esto no lo ha aclarado, no lo tienen que programar, solo tienen que hacer una propuesta de diseño de videojuego. El año pasado fue la primera edición y se apuntaron 25 escuelas, participando más de mil estudiantes. El material del que disponían los alumnos era un manual de diseño de videojuegos en el que era una guía con todos los pasos a seguir para desarrollar su videojuego. Aquí, por ejemplo, les están explicando qué necesitan saber del personaje para poder desarrollar el videojuego, o cómo encontrar un personaje que cumpla las características necesarias para el videojuego. Y también se les proponía una metodología de trabajo a la hora de, en este caso, por ejemplo, encontrar la idea del videojuego, de qué va a ir el videojuego. Una vez tenían la idea, podían empezar a rellenar un documento que se llama el Game Proposal, y que es lo que nos enviaban a nosotros. Son fichas que iban rellenando con cada diferente aspecto del videojuego. Esto, por ejemplo, empezaba la narrativa del juego y tenían que poner las fichas de cada personaje, desde la imagen hasta cómo, si es psicológicamente cómo es, si es feliz, si es triste, si es un gruñón. Entonces, el funcionamiento del concurso es el siguiente. Cada escuela se puede organizar como quiera, pero tiene que enviarnos una propuesta de videojuego al final. Y funcionamos por entregas. Al principio, tienen que escoger qué científico va a ser el protagonista del videojuego, luego hacer toda la narrativa. Esta escalerita que veis es una ficha en la que tienen que especificar los alumnos qué va a aprender la persona que juegue al videojuego. También la música, incluso tienen que detallar cómo van a ser las pantallas del in-game, los menús típicos que vemos en los videojuegos, también tienen que explicar cómo serán. Todas las propuestas fueron evaluadas por un jurado y luego los alumnos en una ceremonia defendieron su proyecto, salió un ganador y, a continuación, este videojuego va a ser desarrollado por alumnos del grado de diseño de videojuegos de la UPC, que es el estado en el que está ahora el videojuego del año pasado, y cuando esté finalizado irá a la web de la que os he hablado antes, de Personajes and Jock y todos los colegios de Cataluña podrán jugar también al videojuego que han diseñado los propios alumnos. Entonces, el ganador del año pasado fueron la Escuela Tresa Salvat-Laboradó, y el científico que escogieron fue Jordi Sabat-Aipi. Él fue el padre de Copito de Nieve, es quien trajo a Copito de Nieve a Barcelona. Y aquí podéis ver un extracto de lo que enviaron los alumnos. A la izquierda veis el mood board del videojuego. Esta es la propuesta de estética que hicieron los alumnos. Como podéis ver, pusieron a Jordi Sabat-Aipi como si fuera Indela Jones. Esto ya te da una idea de que habrá aventuras, por ejemplo. También hicieron un dibujo de cómo será el menú de inicio. Aquí puedes entrar en el juego, pausar. Y también está todo muy detallado. Hay un inventario de todos los objetos que utiliza el protagonista a lo largo del juego. Aquí tenemos una foto de la clase ganadora. Me hizo mucha gracia cuando me dijeron que dentro de su colegio yo soy la clase de los pokémons. Entonces, están predestinados a hacer un videojuego, está claro. Ahora, como os he dicho, está en proceso el diseño del videojuego. Y este es un inicio del trabajo que están haciendo en la UPC. Todavía tiene que finalizar. Lo que sí que ha comenzado ya es la edición de este año. Bueno, comenzó hace poco y este año los alumnos tienen que escoger a un personaje femenino. Tiene que ser una científica. De momento ya tenemos a todas las científicas escogidas. Ya sabemos con quién van a trabajar todos. Y están desarrollando la narrativa. Y bueno, ya tenemos muchas ganas de ver cómo serán los videojuegos este año. Y no sé cómo voy de tiempo. Ah, me queda un minuto. No sé, si tenéis alguna pregunta por mí podemos empezar ya. Gracias. Gracias, Beatriz. Suena una campana cuando queda un minuto y los ponentes tenéis. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo. Si no, damos paso a la siguiente persona a los siguientes diez minutos. Y hay una pregunta, así que la hacemos. Perdón, 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 muy rápida. Bueno, muy interesante. Enhorabuena porque me parece que esto de participación ciudadana y ciencia ciudadana, esto a nivel divulgativo es la siguiente pata. Y a nivel expositivo ya se está haciendo. Ayer lo hablaba con Marcos, el director de Museos Científicos Coruñeses, que por ahí también va la línea incluso a nivel expositivo. Entonces, mi pregunta es, luego esto, ¿cómo se edita? O sea, quiero decir, luego, ¿qué producto es? ¿Dónde está disponible? ¿Es una aplicación? ¿Es un videojuego real que se compra? ¿Qué es? Ir a parar a la página web que os he dicho antes de Personajes en Joc, Personajes en Juego. Es una página web que ya existe. Es una página web, vale. Son pequeños juegos basados en científicos catalanes, que son aventuras gráficas. ¿Y habéis hecho un seguimiento, una evaluación del uso por usuarios de este videojuego, del retorno que está teniendo a nivel de...? ¿Quieres decir de los que ya existen? Claro, porque ya teníais uno, ¿no? Estos están hechos por expertos, no están hechos por alumnos. Lo que sí que hicimos es, antes de empezar a diseñar su propio videojuego, los alumnos jugaron a estos juegos. En parte para que vieran qué les estábamos pidiendo y para que evaluaran los mismos juegos, a ver si les gustaban o los harían diferente o qué harían ellos. ¿Quién mejor que ellos para saber lo que les va a resultar divertido? Genial, muy bien, muchas gracias. Beatriz, quédate por aquí, que cuando terminé esta sesión, en este grupo de sesiones, os preguntamos a todas juntas, ¿vale? Sí.